Hola. Gracias. 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 Ah, de Tela, Tela Atlántida, Triunfo de la Cruz. Oh, wow, de Triunfo. Sí. Pues, para comenzar, bienvenido a Belice. Muchas gracias. Claro que sí, es mi primera vez. ¿Cómo se siente de estar aquí en Belice? Nada, me siento muy bien, solo un poco así como retrasado, porque no hablo inglés, todo el mundo está hablando inglés y yo español, como que me quedo así. ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien que me traduzca y todo eso, pero me siento bien. Se siente bien. Pero en Triunfo, ¿hay personas que hablan inglés? Sí, hay personas que hablan inglés, pero ellos ahí. ¿Qué tal del Garífuna? No, el Garífuna, sí, el Garífuna sí me defiendo. El Garífuna sí te defiendo. Sí. Punta también. Punta también. Ok. Quiero saber, ¿cuáles son tus expectativas de lo que es este evento? ¿Qué esperas de este evento? Ya que es tu primera vez aquí en Belice, ¿qué esperas? ¿Cuál piensas tú que va a ser la reacción de la gente al tenerte por primera vez aquí en el Garífuna? No, yo espero lo mejor siempre y, como siempre, dar lo mejor también de mí y, bueno, que sea un evento bien bonito y un evento que podemos recordar y para la historia, ¿me entiendes? ¿Te sientes nervioso? ¿Estás emocionado? Emocionado y nervioso, sí, claro. Pero, sí, pero los nervios son parte de él, no te preocupes. Bueno, es bastante bueno. Quería saber, pues, además de que es tu primera vez aquí en Belice, pues, este evento va a ser llevado a cabo el viernes 20. Quiero que animes a las personas que nos están sintonizando, las personas que nos están visualizando sobre, pues, todo este evento que va a estar llevándose a cabo. Porque tenemos muchas personas de habla español, más que todo, que se va a estar llevando a cabo el evento. La mayoría de personas hablan en español. Tenemos muchas personas hondureñas, salvadoreñas, matematecas, de todo Centroamérica, mexicanos, de todo. Entonces, muchas personas están muy emocionadas de tenerte aquí en Belice y me gustaría que realmente los animes para que puedan salir. ¿Y quiénes más detalles de elementos en Belice? Nada, de hecho, como tú lo dijiste, todas esas personas de habla hispana que se dejen venir y podamos compartir y cantar esta canción juntos, ¿me entiendes? Y saltar, tú sabes, toda mi gente de Honduras, más que todo, también mi gente de El Salvador, mi gente de Guatemala, que somos vecinos. Los invito a que vengan, mi gente de México también, que vengan y la pasemos bonita. Bueno, muchísimas gracias. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta. ¿No hay una pregunta? ¿No hay una pregunta? ¿No? Sí. ¿No hay una pregunta en general en Belice? ¿Solo un día se va a estar quedando? ¿Cuántos días, cuánto tiempo se va a estar pensando venir a quedar sin Belice? Vamos a estar cinco días, pero después del evento creo que al día siguiente nos estamos yendo porque tengo otros compromisos, otros contratos. ¿Tiene planeado visitar algunas otras partes de Belice antes del evento, después del evento? Porque también pues Belice es un país muy turístico y pues también me gustaría que ustedes hicieran un poquito de la joya de Beliceo. Porque aquí tenemos a vos, pues, Caritas y Guadalajara. Igual que Roatán, tú sabes. No, claro que sí quiero conocer bastantes lugares como... Tú sabes, acá tengo familias también, tengo primos hermanos, hermanos de mi mamá, ¿me entiendes? Y hermanos también de mi papá. Aquí tengo toda una vida, más que para decirte... ¿Qué pasó que le había dormido? Ah, no se había dado. El tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos, ¿me entiendes? Hoy es un día bien bonito, bien especial. Dios me trajo ya aquí para dar lo mejor de mí. ¿Alguna lugar en específico que haya dormido que quieras visitar? Como Cayo San Pedro. Ok. Que por allá se habla mucho. Hay otros también. Hay muchos, hay muchos lugares que quiero conocer. Tienes una semana para poder experimentar y visitarte y... Es muy bonito, pero lo comento bastante. Y pues, sé que llevas tus traductores, así que... Llevas tus traductores. Lo tengo bien. Va a estar bueno, va a estar buenísimo. Ojalá que sí, ojalá que sí. El evento, ¿tienes más información del evento? El evento es el viernes. Tengo entendido que es el viernes. Eso sí, no sé qué hora, no sé cómo están programados los muchachos acá. Entiendes, ya que ellos hablan mucho en inglés. Y me pierdo esa parte de la programación. Pero puedo preguntarle, ¿cómo qué hora empieza el evento el viernes? ¿Friday? A las ocho. ¿Termina? Hasta las cuatro de la mañana. Yo estaré cantando como a las... Una, doce, tú sabes, por ahí. ¿Así por qué? Ajá, una doce, dos de la madrugada, así ya. Los boletos, chicos, los boletos los podemos encontrar. ¿Dónde están disponibles los boletos?